¿Por qué me abandonaste, Noria? Yo te quería y tú me dejaste solo. Ahora, tendré que matarte. Nana se despierta, se da cuenta que tiene muchas patas, como un insecto y un caparazón. ¿El papá? El papá dijo no. El papá dijo no, yo no acepto a mi hijo así. ¿Tal grueso el tufo como cuando me eché unas fresas podridas? ¡No, hombre! ¿Para inflar un seppelin con los gases que me salieron por detrás? ¿Por qué estás siguiéndome? Pediré por qué. Porque estoy solito. La contraseña es menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC dividido entre 2A. Es correcto, puede pasar. ¡A su pinche madre! ¡No mames! ¡Es una mujer con cola de pez! Capitán Raham, ¿de qué está hablando? ¡No, si se parece a tu esposa! Sí, un poco. ¡Es una sirenita! ¡Oh, está buenísima!